Bajo el cielo de las carpas Mi fuelle quiere bailar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Con galletas no se han lucido Cuando se pone a tocar En medio del aguacero Levantan por varedal En medio del aguacero Levantan por varedal Y esta zamba del fuellista No me la quiera bailar El que toca nunca bailar Me dijo el payo solar El que toca nunca baila Me dijo el payo solar A iran, airan oder ¡A iran la iran! La ira la 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 La, 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 ese cuelle de anachuli, se machó en el carnaval. Si le piden otra cueca, ya no quiere botonear. Si le piden otra cueca, ya no quiere botonear. El opa va, tanta sueña, que esta zamba bailará Cuando despierten sus sueños, verás que es bombón o más Cuando despierten sus sueños, verás que es bombón o más Esta zamba del juellista, no me la quiera bailar El que toca, nunca baila, me dijo el payo sola El que toca, nunca baila, me dijo el payo sola